Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago. Ahora les tengo estos 5 tips usando cinta gris. Hay muchísimos más usos para este útil producto, algunos la llaman la cinta de los mil usos, pero por el momento solo les pongo 5 que les servirán muchísimo. Es una cinta que no es tan barata pero vale cada centavo por todo lo que se puede hacer con ella, así que veamos para que podemos utilizarla. ¿Tienes problemas con esas cucarachas chiquitas o con algún otro insecto en tu cocina? Solo toma un poco de cinta gris y ponla sobre una superficie plana con el pegamento viendo hacia arriba y ponle un poco de mantequilla de maní, así tendrás una trampa rápida y casera para atrapar esas pequeñas molestias, que si las dejamos más tiempo se reproducirán y después tendremos enfestado todo. Solo ponla en el lugar donde creas haberlas visto y pronto vendrán hacia las cintas atraídas por la crema de maní, ya que caiga se quedará pegada a esta y ya podrás liberarte de ella. ¿Van a salir de vacaciones ya sea de campamento o algún otro lugar y quieren llevarse cinta gris porque saben que los puedes sacar de algún apuro? ¿Pero no quieres llevarte todo el rollo ya que ocupa mucho espacio? Solo un rollo a la que creas que vas a necesitar en una lámpara de mano o algún cilindro y así aparte de que no te ocupará espacio, siempre la podrás tener a la mano en caso de necesitarla. Y más o menos te quedará de este tamaño, así que no te estorbarán lo más mínimo y podrás usarla tal como se muestra en el video. ¿Van a tener una reunión en su patio y se dan cuenta de que no tienen mesitas o portavasos y no quieren que todos se anden parando por sus bebidas cada vez que quieran tomar algo? Solo tomen un rollo vacío y pónganle cinta para tapar uno de los lados, lo más seguro es que necesiten dos o más pedazos. Ya cubierto, solo tomamos otro pedazo de cinta gris y lo enrollamos al brazo de nuestra silla más o menos como se muestra en pantalla. Y así ya podrán tener un portavasos en cada silla que tengan y así sus invitados no tendrán que estar separando por sus bebidas cada vez que las quieran. Como ven resiste perfectamente un vaso, lata o botella y como quedó la cinta con el pegamento hacia arriba, el vaso o bote se quedará sujeto y firme y no se les caerá por nada del mundo. ¿Se les cayó una maceta o hicieron algún trabajo en donde se llenara de polvo el piso de su casa y por más que le barren y tratan de meterlo al recogedor, este no se mete por completo haciendo la tarea tediosa y desesperante? No se preocupen, solo tomen un pedazo de cinta gris y péguenla directo a su recogedor tal como se muestra en el video. Ya que lo hagan vuelvan a barrer con la escoba la tierra o el polvo que estén recogiendo y verán que no se les escapará nada, ya que no tiene a donde irse los restos que estén barriendo, y ya que terminen solo la despegan y la tiran junto con lo que hay en su recogedor. ¿Quieren prender el boiler, la estufa o el carbón de su asador sin que se les esté apagando el papel o palo de madera que prendieron para hacerlo? Solo tomen un pedazo de cinta gris y dóblenlo por la mitad o en tres partes y préndanle fuego, como ven tarda más en consumirse y así les dará tiempo de prender lo que tengan que encender sin que se les apague tan fácil, solo tengan cuidado ya que como es plástico pueden tirar gotas muy calientes de este y pueden llegar a quemarlos, así que tomen sus precauciones al hacerlo, pero para poder empezar una fogata o en el asador es ideal ya que dura mucho tiempo prendido. Como ven estos son solo 5 de los tantos usos que tiene la cinta gris y que se que por lo menos alguno de ellos les servirá mucho. Ya después haré otro video con más usos de este práctico producto, pero como ven con solo cinta podemos hacer varias cosas que nos ayudarán en nuestra vida diaria y que aunque no es muy barata se compensa con todo lo que podemos hacer con ella. Así que les recomiendo mucho que siempre tengan un rollo de cinta gris a la mano porque algún día los puede sacar de un apuro. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de facebook, síganos en twitter y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Y le mandamos un saludo muy especial a Beatriz Luna que es una gran seguidora. Gracias por el apoyo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. 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 Gracias.